Este es Befe, esto es Befe Befe ya se despertó Le damos un saludo, le damos un saludo a toda Argentina Tiene años este saludo Cada vez que nos vemos es hora y menos Sinceros digo Somos tres hombres que incluso en esta casa y algo tenemos que comer y van a lavar todas las noches ¡Bro! Desayunamos afuera ¿no? Porque... Ya lo hice de boca ¡Hola! ¡Hola, Felipe! ¡Lo quiero! Por eso no salen mucho Él no me creía que a mí me conocían en la calle y todo eso Me traje hasta la guerra que como son las dos Me pongo nariz, trofetas Leche Están comiendo a mi perra ¿Para Belén? ¡Gracias! No me tengo letras del actor no me van a entender nada Bueno, la verdad Lo sé, pensé que sería muy bueno Si pudiera tocar tu cuerpo No sé que no todas Tienes un cuerpo como yo y a mí como yo y tengo que aprender a dormir Bueno, buenito ¿Cómo estás? Me está mejor Hola, chicos Comencemos en el EXO Nunca me levanto a la hora que estiramos Sí Realmente me levanto Otras, dos, tres, tres Sí, pero yo dormí un día tarde ¿no? Porque estamos con el horario... Es difícil. Porque con mis papás... Sobretodo con mi papá tengo una relación muy de amistad. O sea, compartimos de hecho hasta la carrera. Ah, terminé siendo actor como él. Y perder la cotidianidad con mis padres de llegar a casa y hablar de cómo fue en una cena y compartir cosas es complicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!